Las autoridades indígenas del Gran Mayama reportan una grave situación de inseguridad de orden público en su territorio. Esperan un acompañamiento ante los continuos asesinatos y amenazas. Nosotros dentro del territorio del resguardo del Gran Mayama, pues, de una u otra manera se han venido presentando algunos inconvenientes. De hecho, pues, en estos últimos días hemos tenido percances con los asesinatos de algunos jóvenes. Hace un mes más o menos fue también asesinado un joven de apellido Díaz en la zona de Betania. Y ahora, pues, en este domingo que pasó, pues, fue también interceptada una señora Alexandra Pizanda, donde también fue asesinada por unos dos personas que se transportaban en una moto. Donde fue ella asesinada dentro de la camioneta. Pues, desde el resguardo indígena del Gran Mayama y como parte del liderazgo que nosotros hemos venido adelantando, pues, hacemos un rechazo a esta situación que se nos está presentando en nuestro territorio. Para el asesor en asuntos étnicos de la gobernación de Nariño, la situación de los pueblos indígenas es compleja, en donde se hace necesario un compromiso de las autoridades del orden nacional. Efectivamente, se ha hablado con la Unidad de Protección y el Ministerio del Interior para que hubiese una reunión con el Ministerio del Interior y todos los pueblos indígenas. Se hizo un derecho de petición por parte de la oficina del doctor John. Estamos a la espera de esa respuesta por parte del Ministerio del Interior y la UNP para que pudieran garantizar algunas condiciones mínimas para que a nuestros líderes no los asesinen. Las investigaciones por los homicidios avanzan de manera lenta según los líderes indígenas. Denunciaron la presencia de grupos armados ilegales en su territorio. Estos grupos no se sabe la procedencia de donde sean, es muy difícil esclarecer, pero sí se pediría que ojalá la presencia de las autoridades, en especial de la Fuerza Pública, puedan esclarecer esta situación porque cada día se vuelve más tenso. Hoy en día ya no existe la paz en nuestros territorios. Los poblados realmente en la noche ya no sale la gente y de hecho todo esto vive en esa zozobra la comunidad. Las labores investigativas ante el más reciente homicidio avanzan según la Fiscalía. De los autores del homicidio no se tiene mayor claridad y datos según el exgobernador indígena.